... ...llevan cesta pero no son recolectores al uso... ...la Guardia Civil entrena a 20 de sus agentes... ...para vigilar en Ávila la recogida y la venta de setas... ...se han instruido en la legislación vigente y en los permisos... ...y sobre el terreno en la identificación de los ejidos. Buenas noches, la Virgen del Camino en León es a estas horas... ...un pueblo conmocionado, estupefacto por el asesinato de Juani... ...una de sus vecinas a manos de su esposo que después se ha ahorcado. El dolor y la rabia han acompañado esta multitudinaria concentración silenciosa... ...Juani se estaba separando de su marido... ...había una orden de alejamiento contra él... ...pero en los últimos días había vuelto a esta casa familiar... ...porque su agresor estaba enfermo. Por mucho esfuerzo que pongamos desde Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... ...y desde las propias administraciones... ...pues hay veces que desgraciadamente... ...bueno, pues lo que falla es que... ...a veces es incontrolable. El Gobierno Central se aferra a la LOMCE... ...y maniobra para que la suspensión aprobada el martes por el Congreso... ...no tenga efecto. El Ejecutivo está dispuesto incluso a acudir al Constitucional... ...si la Cámara no reconsidera su decisión... ...es decir, entrar en un conflicto de competencias con el Parlamento. A cambio de aguantar la LOMCE ofrecerá el día 28... ...a las comunidades autónomas suavizar las dos polémicas rebañas. No ha estado Rajoy en este Consejo de Ministros... ...porque estaba en la cumbre de Berlín... ...para despedir a Barack Obama. España regresa al núcleo duro de Europa... ...tras superar la interinidad en el Gobierno... ...así lo destaca Moncloa. Obama hallan el camino a su sucesor... ...ante el que Europa mantiene todas las cautelas. Y de Estados Unidos llegan misteriosas naves espaciales. Es el punto de partida de La Llegada. No es una película de extraterrestres al uso... ...por esta pareja de actores que llevan todo el peso de la historia... ...y porque la firma Denis Villeneuve... ...un de los directores con más talento de la actualidad... ...que se estrena en la ciencia ficción. El sábado empezará con bastantes claros y con temperaturas bajas... ...porque esta noche volverá a helar débilmente... ...en muchas zonas de la comunidad. Por la tarde llegarán cada vez más nubes... ...y por la noche acabará lloviendo en todas las provincias. Las temperaturas diurnas también van a bajar un poco. Con dos minutos de silencio se ha condenado... ...el asesinato de Juani a manos de su esposo... ...del que se estaba separando... ...y al que en septiembre denunció por malos tratos. Decenas de vecinos de la Virgen del Camino... ...en la provincia de León... ...se han concentrado como ven... ...a las puertas de la biblioteca pública... ...compartido el estupor, el dolor y la rabia. Mensaje de condena... ...pero también de aliento a las mujeres que sufren violencia... ...para que denuncien. A las mujeres que están sufriendo... ...cualquier tipo de violencia de género... ...decirlas que cuentan... ...con apoyo, con prestaciones, con servicios... ...tanto de tipo psicológico, jurídico... ...para ayudarlas a... ...que den el paso y que salgan de esta situación. Sobre el presunto asesino de Juani... ...pesaba una orden de alejamiento... ...es más, la mujer estaba dentro del sistema de vigilancia... ...y horas antes del crimen... ...agentes de la policía local hablaron con ella... ...les dijo que estaba bien... ...había vuelto desde Ávila... ...al domicilio familiar en la Virgen del Camino... ...porque a su agresor, minero jubilado... ...se le había diagnosticado una grave enfermedad... ...anoche, en esa misma casa... ...la policía local encontró los dos cuerpos. La violencia machista vuelve a golpear... ...esta vez con su víctima número 39 en León... ...la mujer de 53 años... ...ha sido asesinada a hachazos supuestamente... ...a manos de su marido que después se ahorcaba... ...havia una orden de alejamiento... ...pero el caso fue tipificado de riesgo bajo. Se llamaba Juani, tenía 53 años... ...se ha sido asesinada a hachazos en su domicilio... ...de la Virgen del Camino... ...a manos supuestamente de su marido... ...que terminó ahorcándose. Este reguero de sangre que un vecino detectó... ...en la puerta del garaje sobre las nueve de la noche... ...dió la voz de alarma y propició el hallazgo... ...de los dos cadáveres. La investigación en el escenario del crimen... ...se dilataba hasta altas horas de la noche. La policía iba y estaban pendientes... ...lo que pasa que claro, no puedes estar 24 horas... ...delante de la casa de una persona... ...para que no pasara nada... ...pero pasó. En proceso de separación, el matrimonio... ...con dos hijos adultos vivían en casas separadas... ...pero habían tratado de reconciliarse... ...porque él estaba enfermo. Él se encontraba en una situación ahora... ...de una enfermedad grave... ...estaban poniendo quimio... ...y yo creo que Juani... ...pues un acto de generosidad... ...bajó la guardia... ...y yo creo que esto es lo que ha ocurrido. Las denuncias que interpuso contra su marido... ...propiciaron la orden de alejamiento de 250 metros... ...hace apenas dos meses... ...pero el caso fue rebajándose... ...hasta calificarse como riesgo bajo. Horas antes del asesinato... ...la policía local habló con ella... ...y no apreció ningún problema. Por mucho esfuerzo que pongamos... ...desde fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...y desde las propias administraciones... ...pues hay veces que desgraciadamente... ...bueno pues lo que falla es que... ...bueno a veces es incontrolable. Es la víctima número 39... ...de la violencia machista en España... ...la sexta en Castilla y León este año. El agresor, el asesino... ...no tiene miedo a las consecuencias penales... ...que pueda acarrearle su crimen... ...en la mayoría de los casos más graves... ...de violencia de género... ...antes ha habido un anuncio de ruptura... ...que el agresor no acepta. Son conclusiones estas de un estudio... ...de la Universidad de Oviedo... ...que con datos estadísticos... ...revela también... ...que el número de denuncias en 10 años... ...se ha multiplicado por 10 en España. Se ha pasado de las 13.000... ...a las 130.000. El asesino, el que acaba con la vida de su pareja... ...se comporta diferente al resto de maltratadores... ...no teme a la cárcel. El agresor de género que está dispuesto a matar... ...es un sujeto que no se ve condicionado... ...por lo general, por aquello con lo que le amenacemos... ...la mejor prueba es que una parte de ellos se suicidan... ...lo intentan... ...y el resto se entregan a las autoridades. El anuncio de ruptura se repite... ...en el 73% de los casos de violencia extrema... ...como la pareja de León. El principal factor desencadenante... ...de un feminicidio en situaciones de violencia... ...el sujeto no está dispuesto a soportar... ...que se produzca esa ruptura... ...su relación, su vida está condicionada por esa relación... ...no lo supera y a partir de ahí... ...creemos que ese momento de riesgo... ...debe ser identificado, debe ser gestionado... ...y la víctima debe ser protegida... ...para que llegue a buen puerto. Hasta hoy ya son seis víctimas mortales... ...por violencia de género en Castilla y León... ...sólo una puso una denuncia y al final la retiró... ...según el estudio elaborado por la Universidad de Oviedo... ...el sistema de detección de situaciones de riesgo falla. ¿Por qué no hemos sido capaces de proteger a la mujer? Creo que ese proceso de valoración, de identificación... ...de cada uno de los casos que se produzcan... ...nos ayudará a ser mejores y a prevenir los futuros supuestos. La mujer no es consciente del riesgo. De hecho, la mayoría de las 39 víctimas de este año falleció en su casa. Y otro dato que hoy ha activado las alarmas. Están aumentando los casos de ciberacoso a profesores. Han pasado del 9% al 19% en el curso actual. Por ejemplo, los alumnos graban al profesor en clase... ...y lo suben después a las redes sociales para burlarse de él. El defensor del profesor propone elaborar un plan estratégico... ...de mejora de la convivencia escolar. Disminuyen los problemas leves durante la clase... ...pero se duplica el ciberacoso de alumnos a profesores. Usan el móvil aunque esté prohibido... ...graban audio o imagen y la suben manipulada a las redes sociales. Un conflicto que denunció casi el 20% de los docentes... ...que pidieron ayuda al curso pasado. Cara a cara muchos de ellos no dirían a la docente... ...lo que han pensado de ella a través de una red social. Y creen que eso no va a trascender. En muchos casos a lo mejor no. Pero ya estamos insistiendo a los profesores... ...para que vayan con esa información y denuncien. Y es un delito desde que el profesor es considerado autoridad. Algo que tampoco entienden algunos padres. Se multiplican por dos los problemas por acusaciones... ...al docente sin fundamento. Los profesores se quejan. No vienen y me cuentan a mí. Sino directamente van a inspección. Directamente van a presionar al equipo directivo para que actúe. También aumentan los conflictos entre profesores y con la dirección... ...en parte por los ajustes de plantilla. Con todo, el defensor recibió casi 2.000 llamadas... ...el curso que menos en 10 años. Se ha traducido un 7% en casos de depresión... ...y un 9% en bajas laborales derivadas. Y esas sí que están acreditadas. Bajas laborales sí que es preocupante. El sindicato de enseñanza pública pide al nuevo ministro... ...un plan de mejora de la convivencia escolar. El gobierno se enroca con la LOMCE. Intenta dejar sin efecto la suspensión aprobada por el Congreso... ...esta misma semana. Y está dispuesto incluso a plantear un conflicto de competencias... ...en el Tribunal Constitucional. Es la parte dura de su estrategia. La blanda, la oferta que el 28 de noviembre... ...hará a las comunidades autónomas. Buscará con ellas el consenso a cambio de vaciar de contenido... ...y de validez académica las dos polémicas rebáledas. La de cuarto de la ESO y la de segundo de bachillerato. El ministro de Educación quiere llevar el real decreto que regula las revalidas... ...al Congreso de los Diputados en la primera semana de diciembre... ...después de haber tratado los detalles con las comunidades autónomas... ...en la conferencia sectorial convocada para el 28 de noviembre. Pero hoy ya ha anunciado algunas novedades de estas pruebas. La de la ESO será sólo muestral, es decir, no tendrán que realizarla... ...todos los alumnos y evaluará sobre las asignaturas troncales. En el caso del bachillerato sólo tendrán que examinarse los alumnos... ...que quieran ir a la universidad y tendrán que demostrar sus conocimientos... ...sobre las troncales de segundo curso. El ministro dice que con este gesto se mantienen las evaluaciones... ...que asegura son positivas, pero se tiende la mano a la concordia... ...al resto de los grupos políticos para facilitar ese futuro gran pacto por la educación. El Ejecutivo pide al Congreso que dé marcha atrás al acuerdo alcanzado... ...para paralizar la LOMCE. Dice el ministro que aprobarán un decreto para cambiar algunos aspectos de este curso... ...y hasta que alcancen un gran pacto de Estado. Méndez de Vigo daba algunos detalles de las revalidas para este año. La evaluación de cuarto de la ESO, esta será muestral, va a ser la propuesta... ...que va a hacer el Ministerio de Educación y los alumnos se van a examinar... ...de las materias troncales exclusivamente. Además, ha habido más nombramientos. Ignacio Cosido deja de ser director general de la Policía. Su sustituto, Germán López, era hasta ahora portavoz del Partido Popular... ...en el Ayuntamiento de Badajoz. Tengo que ir con pies de plomo e intentaré hacerlo lo mejor que sepa y lo mejor que pueda... ...pero no cabe duda, ni me da vértigo ni me... de momento. Y el magistrado salmantino José Manuel Holgado será el nuevo director de la Guardia Civil. Son personas que tienen idoneidad, mérito y capacidad. Nombrado también quien será el número dos de la vicepresidenta en su relación con las comunidades autónomas. Roberto Bermúdez de Castro es el nuevo secretario de Estado de Administraciones Territoriales. Álvaro Nadal tira de sus colaboradores en la Oficina Económica y nombra secretario de Estado de Energía a Daniel Simón. Un gran desconocido para el sector. Y mientras tanto continúa la incógnita en torno a qué impuestos tocará el gobierno para poder cumplir con los ajustes que le exige Bruselas. Mariano Rajoy tampoco ha querido dar pistas hoy desde Berbilín, por eso no ha presidido el Consejo de Ministros. Aunque sí ha asegurado que gracias a las reformas ejecutadas España logrará los objetivos que le marca Europa. Lo que sí es evidente es que este año vamos a cerrar con un déficit del 4-6 y que el objetivo marcado por la comisión para el año que viene es del 3-1 y que nosotros tenemos la voluntad de cumplirla, como siempre hemos hecho. Palabras de Mariano Rajoy después de almorzar con Angela Merkel en un encuentro donde ambos dirigentes han puesto en relieve el buen momento que viven las relaciones entre los dos países. En esta reunión han coincidido también en la necesidad de aumentar la colaboración europea en temas como la inmigración. Además, la canciller alemana ha felicitado a Rajoy por su nombramiento y por las reformas llevadas a cabo en España hasta ahora. Es un placer que tras años difíciles, sobre todo el año pasado y este año se hayan creado muchos puestos de trabajo, se haya recuperado el crecimiento económico. Por supuesto que todavía quedan problemas por resolver, pero podemos decir que España va por una senda muy positiva. Europa despide a Barack Obama. El poder muda de esta mesa en la que hoy se han sentado juntos por última vez los actuales mandatarios de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España. Trump inaugura una nueva etapa política dentro y fuera de su país marcada por la incertidumbre, por lo que Obama y los líderes europeos han acordado mantener la cooperación en la OTAN. El presidente estadounidense confía en que su sucesor descubra, una vez en la Casa Blanca, que las demandas de los ciudadanos y del mundo no se pueden tomar a la ligera y espera que su posición con Rusia sea firme cuando ésta se aleje de las normas internacionales. Mientras, Donald Trump sigue en su torre de cristal dando muestras de su particular e improvisada forma de entender la diplomacia. Sin coordinarse con el Departamento de Estado, ha recibido, eso sí, en presencia de parte de su familia, al primer líder extranjero, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Encuentro que llega después de que en la campaña Trump pusiera en duda la continuidad de las alianzas con este país en materia de seguridad. Sus primeros pasos ahora mantienen a la expectativa Europa, que cierra con nostalgia la era Obama, en especial Alemania. Ya acabamos de conocer ahora mismo, es una noticia de última hora, que el Partido Socialista, en un comunicado, considera que las propuestas del Gobierno sobre las reválidas de la LOMCE, a las que aludíamos hace unos instantes, son un paso adelante pero claramente insuficientes. Considera que el Gobierno debe dar más pasos en este sentido porque desde el PSOE lo que piden es que estas reválidas desaparezcan. Y continuamos adelante, volvemos a Castilla y León. Zamora ha acogido hoy la reunión de la Mesa de las Cortes y la de la Junta de Portavoces. Los dos órganos parlamentarios vuelven a salir de su sede habitual para visitar otras provincias de Castilla y León. En esta reunión se ha fijado el orden del día del Pleno de la semana que viene, en el que, como ayer ya les adelantamos, se incluye finalmente la Ley del Alto Cargo. El martes se aprobará la Ley de Altos Cargos en el Pleno de las Cortes. La presidenta de la Mesa no ha querido valorar la polémica surgida por el informe de los letrados que él ya había solicitado. Yo creo que este es un debate que le corresponde a los grupos políticos y yo no voy a hacer ninguna valoración sobre las consideraciones que han de tener en cuenta para aprobar un proyecto de ley porque no me corresponde. La ley saldrá adelante con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos. Nuestro grupo ha valorado que no son realmente unas cuestiones lo suficientemente importantes como para que puedan ser retrasar un proyecto de ley como el que consideramos nosotros que tiene que ir a las Cortes. Los informes firmados son los informes de los servicios jurídicos de la Junta y los informes del Consejo Consultivo en los que no hay ninguna consideración sustantiva que recomiende su no tramitación. El Partido Socialista votará en contra. Considera que no hay ninguna prisa por sacar adelante esta norma. Que lo que hace es incluso retroceder en el control y en la vigilancia que a los altos cargos de esta comunidad autónoma se les debiera hacer en materia de incompatibilidades, en materia de respeto a la ley. Izquierda Unida y Podemos han sido los más críticos con el procedimiento seguido en la tramitación. Los propios servicios jurídicos de las Cortes de Castilla y León emiten unas notas por las cuales se nos indica a los grupos políticos que esta ley es una ley que puede ser inconstitucional y antiestatutaria. Es una ley más de oportunidad política que una ley que pretende la verdadera regeneración democrática. La Junta de Portavoces, previa al Pleno de la próxima semana, se ha llevado a cabo en la Catedral de Zamora. Visita que forma parte de la estrategia itinerante del trabajo de las Cortes para acercar su labor a los ciudadanos de toda la comunidad. La gestora del PSOE sigue purgando a los díscolos y a los afines a Pedro Sánchez. Óscar López, que ya fue relevado de la portavocía en el Senado, tampoco será portavoz de la Comisión de Educación, aunque de momento sí mantiene la vicepresidencia de la Comisión de Televisión Española. También queda fuera de los cargos el senador por Burgos, Ander Gil, que deja la vicepresidencia segunda de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Y en el Congreso, la valentina Mariluz Martínez Seijo no será la viceportavoz de la Comisión de Educación. Tres medidas propone UGT para que la caja de las pensiones alcance un excedente de 4.000 millones de euros. Entre esas propuestas figura que la seguridad social se sufrague con parte de los presupuestos y no solo a base de las cotizaciones. UGT tiene la solución para acabar con los 16.000 millones de euros de déficit de la hucha de las pensiones, dejar de subvencionar las políticas activas de empleo a cargo de la seguridad social, eliminar los límites máximos de cotizaciones y financiarla con parte de los presupuestos. Todos los países de nuestro entorno destinan dinero desde los presupuestos generales del Estado o desde los impuestos a contribuir, a complementar las cotizaciones que se recaudan de los trabajadores. De 9 millones de pensionistas en la actualidad, pasaremos a 18 millones en 2050. Para entonces, las pensiones, según UGT, serán más bajas. El índice de sostenibilidad que entrará en vigor en enero de 2019 y reducirá las pensiones, probablemente en el 2060, casi a la mitad de lo que son actualmente. Y la situación actual de los pensionistas tampoco convence al sindicato. El 50% de las pensiones de este país están por debajo del salario mínimo interprofesional. Incluso dentro de estas hay casi el 30% que están en el umbral de la pobreza o incluso en riesgo de exclusión social. Incluso también el 70% de las pensiones de este país no llegan a los 1.000 euros. Aseguran que las medidas que proponen son de gestión y que, por tanto, no sería necesario aprobarlas en el marco del Pacto de Toledo. Nueva vuelta de tuerca en la sentencia sobre la situación laboral de los interinos de larga duración. Un juzgado de Madrid los considera indefinidos no fijos. En concreto, considera improcedente el despido de una enfermera interina tras desempeñar su trabajo durante más de 13 años. El fallo estima que el contrato debería haberse transformado en indefinido al superar los tres años que marca la ley como plazo máximo para cubrir una vacante. No se ha estrenado bien el nuevo ministro de Energía con sus declaraciones sobre el futuro de las centrales térmicas de carbón. Álvaro Nadal sostenía desde Marrakech que será el mercado y no el gobierno el que las acabe cerrando. ¿Molesta? Le ha respondido así la consejera de Economía y Hacienda. Me parecen declaraciones precipitadas. Yo creo que es bueno que se informe mejor y haga lo posible para que las centrales térmicas del carbón no solo no desaparezcan, sino que pueda haber alternativas. Yo creo que tiene que conocer un poco mejor la realidad de esta tierra. Son declaraciones durante una visita a la empresa Tevitec, que amplía instalaciones y plantilla, ahora de 400 personas. Está en el polígono del Vallo, en el Bierzo, donde se va a construir la mayor planta de biomasa de la comunidad. Creará 50 empleos directos y 400 indirectos y está incluida en el plan para las cuencas mineras. La Red de Infancia de Segovia ha celebrado esta tarde en la Plaza Mayor un acto para recordar el Día Internacional de los Derechos de los Niños. Lo ha hecho con la lectura de los acuerdos que incluye la convención firmada el 20 de noviembre de 1959. Era la lectura de los derechos fundamentales de los niños. Los consejeros de Educación y Hacienda presidieron esta mañana en Ponferrada la entrega del Premio de Estadística de Castilla y León, un galardón que ha recaído en alumnos de primero de la ESO del Instituto Beatriz Osorio de Favero, por el trabajo Espaldas Cargadas, que analiza las consecuencias que tiene para los escolares el importante peso que llevan en sus mochilas. Y hablando de peso en la espalda, León acoge estos días una reunión de los mejores expertos del país en cirugía de columna. Estos profesionales profundizan sobre todo en encontrar la fórmula que permita reducir las complicaciones en este tipo de intervenciones, aunque la clave está en evitar esas lesiones. En cómo resolver y sobre todo y fundamentalmente cómo evitar las complicaciones. Es una cirugía que todo el mundo sabe, incluso ajena a la medicina, que es una cirugía de alta complejidad, sobre todo cuando hablamos de deformidad, o sea, de escoliosis y de cosas de estas de grandes cirugías, y desgraciadamente el porcentaje de complicaciones es muy alto. También se ha reunido hoy en León la sociedad que agrupa a los médicos de atención primaria de la comunidad. El consejero de Sanidad ha inaugurado el congreso de Semergen, en el que se han puesto sobre la mesa problemas como la falta de personal para cubrir bajas y vacaciones. Cuestiones puntuales, según Antonio María Saez Aguado, que ya están en vías de solución. En virtud de las situaciones de bajas laborales, de permisos de nuestros profesionales, nos trasladan algunos problemas de cobertura de ese tipo de puestos. Me parece que es perfectamente consciente de la situación que pasa nuestra atención primaria y están en el camino de dotarnos de medios y de personal. La micología parece estar de moda. Cada año son más las personas que se aventuran a la búsqueda de setas. Es por eso que en Ávila la Guardia Civil está formando a una veintena de agentes para vigilar la recolección y la venta de estos hongos. En estas fechas en Los Montes se repite esta imagen. Cesta en mano, numerosos amantes de la micología buscan el tesoro más preciado del otoño, las setas. Pero hay algo que mucha gente ignora. Un concepto que ha costado trabajo entender y asimilar, que es que las setas tienen un propietario, tienen un dueño. Para controlar que se aplique la legislación vigente, 20 agentes de la Guardia Civil reciben actualmente un curso. Poder distinguir al menos las grandes especies comerciales de más uso en este sentido y que efectivamente sean las que se pueden comercializar según este Real Decreto y además también toda la cuestión de regulación de montes. Unas nociones básicas que comienzan en el momento en que se encuentra un ejemplar. Nunca se debe cortar hasta identificarlo antes. Si nosotros cortamos una seta que no conocemos y nos la llevamos a casa para intentar identificarla, estamos perdiendo elementos identificadores. Esas características van desde su olor, pasando por su textura y composición. El sombrero, la estípite o el himenóforo, los tipos de himenóforos. Aquí, por ejemplo, tenemos láminas, aquí, por ejemplo, tenemos tubos. Entonces, todas esas características se han ido enseñando en el curso. Unas nociones que a partir de ahora aplicarán estos 20 agentes de la Guardia Civil de Ávila en su labor diaria. El Bierzo es la principal zona de producción de castañas de toda la comunidad, con el 54% de la superficie dedicada a este fruto. Por eso, los incendios de este verano, que han afectado a castaños centenarios, han generado pérdidas millonarias. Los berceros tenían que pasear por Argallo y ver el soto de castaños de Argallo, abrasado y arrasado en el incendio de septiembre, 50 hectáreas de castaños de más de 200 años. Yo creo que sería bueno, no solo hoy, que tenemos un día de fiesta, que se pasara la gente por el soto de Argallo del Bierzo, que se pasara y viera el desastre que suponen los incendios y el desastre que ha supuesto para un soto de castaños de los mejores que había en el Bierzo. En Carracetelo se puede visitar Biocastanea hasta el próximo domingo, una feria que acaba de recorrer el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Los productores bercianos hablan ya de una producción de 8.000 toneladas, mil más que el año pasado. Este año, durante la campaña de recogida, nueve personas han sido imputadas por robo. Los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente continúan estudiando el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que concluyó ayer que el festejo palentino del Toro de Astudillo no merecía la designación de espectáculo taurino tradicional. Suárez Quiñones asegura que se está determinando qué tipo de recurso puede caber. Hay que analizar si cabe algún recurso o no, que en la justicia de la Constitución Administrativa no cabe recurso contra todas las decisiones y en todas las instancias. En cualquier caso, nosotros tenemos que tratar de asumir los criterios de los jueces y los órganos jurisdiccionales si han considerado que no está suficientemente justificado el carácter tradicional. El Ayuntamiento de Salamanca blinda el polémico medallón de Francisco Franco. Con esta aparatosa protección que cubre totalmente el efigie, el Ayuntamiento intenta evitar las pintadas de las que es objeto cada 20 de noviembre. La controversia persigue a este medallón y al propio Ayuntamiento Charro. Está pendiente de un informe de patrimonio para saber si sería aplicable sobre él o no la ley de la memoria histórica, dado que se encuentra sobre un bien como es la Plaza Mayor, considerado patrimonio de la humanidad. Mucho más tranquila discurre otra conmemoración, la del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Hoy se ha plasmado uno de los primeros acuerdos de la Comisión Interinstitucional con la puesta en circulación de este sello dedicado a la institución académica. El presidente de Correos ha dado luz verde oficialmente a la estampa de la que van a circular 240.000 unidades. La última edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua incorporó 5.000 nuevas palabras y cambió el significado de otras que ya existían. Ahora una multinacional lechera ha pedido a los académicos que modifiquen el significado de la palabra madre. Los lingüistas se oponen a un cambio a capricho o precipitado, pero la compañía ha conseguido su objetivo, que hablemos precisamente de ella. Madre, mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie. Es la primera definición del Diccionario. Hay 15, muy diversas, y cada quien tiene la suya. La máquina perfecta de crear. Una madre es todo. De lo mejor del mundo. La que cuida de todos los hijos y de la familia. La campaña publicitaria pide más sensibilidad a los académicos. Para mí mi madre es mucho más que eso. La academia no acepta cambios porque se lo digamos nosotros, sino porque ve, constata, que van cambiando y se van incorporando nuevos significados. Eso ocurre, por ejemplo, con Bizarro. Para el 99% de la gente es raro, extraño. El Diccionario de la Academia lo tiene como valiente. Y el Capitán Alatriste es bizarro. Raro, no. Valiente. Otras campañas ya lograron cambios para palabras como autismo, gallego o trapaceiro, como sinónimo de gitano. No me ha gustado que digan esto en el Diccionario. Lo importante, dicen los lingüistas, es recoger nuevas acepciones, pero no eliminar las antiguas. ¿Qué significa para ti más raro hoy? Era una forma de referirse a los judíos en el siglo XV. Si lo retiramos del Diccionario, yo leo esa historia y no sé de qué estoy hablando. Las últimas peticiones en trámite son para periodista y hacker. Estos últimos se quejan de que no solo son piratas informáticos. Al cine llega este fin de semana una historia de extraterrestres, pero por lo que dice ya la crítica no es una historia luso. La llegada es el debut en el género de ficción de Denis Villeneuve, uno de los directores con más talento en la actualidad. Si queremos la pantalla grande, también nos descubre este fin de semana la fase tan menos conocida de Miguel de Unamuno. Fuerteventura fue la isla que acogió el exilio de Miguel de Unamuno. No quiero morir en esta isla. Cuando la vida en la península se le hizo muy complicada al intelectual. En la isla, Unamuno aprenderá a salir de su aislamiento. En un hospital al oeste de Francia están ocurriendo una serie de muertes muy sospechosas. Todas las pruebas están aquí. Tiene que implicar a los grandes medios. Soy médico. Una doctora se pondrá al frente para aclarar qué está pasando con el medicamento que podría estar detrás de los sucesos. Eva se queda viuda. No llores, tranquila. Y en vez de cobrar 900 dólares, por error, le dan 900.000. El director te ha autorizado el cheque. Sí. No se lo piensa y se va con su mejor amiga a Gran Canaria para vivir, gastar y disfrutar hasta que les pillen. Madre mía. ¿Cuánto crees que pasará? Varias extrañas naves espaciales aterrizan en la Tierra. Nadie conoce nada de ellas hasta que un equipo de élite se pone al mando. ¿Podría traducirme esto? Todo con el trasfondo de una gran guerra que hace peligrar todo, hasta la propia humanidad. Les vamos a descubrir ahora un libro que es en realidad un capricho del destino, a la vez que un capricho para sus futuros lectores. Lo edita uno de nuestros músicos más emblemáticos, el leonés Alex Cooper. Es el alma del movimiento mod en España y un honesto transmisor de la cultura pop en nuestro país, a la que ahora aporta algo más. Es un libro de fotos inéditas de Nacha Pop. Tenían 16 años, Antonio Vega 18, y este libro nos demuestra que eran como el resto, un grupete que empieza a tocar y una amiga que saca fotos. La primera vez que cogí una cámara fueron las fotos por las que abre el libro, que son en un local de ensayo en un sótano de casa de la abuela de un amigo nuestro. Podemos ver cómo eran los primeros ensayos de Nacha Pop. Eso tiene un valor documental enorme. Como tantas veces, le tocó a la casualidad abrir el cajón de los negativos, que pedían a gritos una oportunidad. Me metí en internet a ver qué editoriales hacían en libros de la movida, de fotografía, de música, y di con Ediciones Chelsea. Y entonces le mandé un email. Yo pensé que me había caído el gordo cuando recibí el mensaje de Sandra, que no me conocía y que no sabía de mi devoción por el grupo. Tal devoción que tiene su propio estribillo. Son las mismas palabras, las copié literalmente para el estribillo de mi canción más famosa, de una canción de Nacha Pop. Casi que nos ponemos nostálgicos al final. Así nos despedimos. Regresamos el lunes. Buen fin de semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!